Hola, hola a todas esas mujeres lindas y bellas que me siguen en mi canal. Hoy vengo a hablar de una crema que es muy buena, que Ana hace, para esa cara que tiene ya línea, que está flágida, que tiene, tenemos un once aquí dentro de los ojitos, las paticas de gallo, y bueno, en conclusiones, para todo lo que es el cuello y cara. Recuerden que el cuello, el pecho de la mujer, tiene que estar muy bonito también y tenso. Vamos a hacer una crema hoy para la piel envejecida y para la piel esa que empieza a ser línea y se pone flágida. Vamos a poner una cucharada de Nivea azul. Vamos a poner una cucharada, miren, de vaselina. Hoy vamos a hablar de un poquito de belleza, porque a mí me encanta la belleza y me encanta cuidarme en mí, mi cútil y mi cara y mi piel. Hoy vamos a poner vaselina Nivea y vamos a poner una gotica de colágeno. Siempre recordando de poner las cremas en lugares que sean esterilizados, que sea una vacía esterilizada. La cuchara que yo tengo es de hacer las cremas y todo tiene que estar limpio. Recuerden que también tienen que tener cuidado, no vayan a hacer alejas a cualquier cosa que yo le ponga a mis cremas. Siempre probando en un ladito para que no le vayan. Vamos a poner un poquito de aceite de oliva, de aceite de vitamina E, de que esté bien fuerte. Y este es un aceite que es bien fuerte. Y donde lo consiguen lo pueden comprar en la farmacia. Vamos a ponerle un chorrito. Y esto lo vamos a poner en la noche. Y vamos a masajear el cuti siempre hacia arriba y todas las partes del pecho y todo lo que es el cuti. Después vamos a limpiar un poquito esa carita y vamos a poner un poquito de suero o crema retinol. Y dejando siempre que quede un poquito de esta crema en la cara. Que nos quede como si fuera grasosita. Para mantener una piel joven y linda. Vamos a ligarla. Y la vamos a dejar aquí. Y todos los días usted se va a poner esto en su carita en la noche. O en la mañana si está en casa y no está trabajando. Pues nos ponemos esta crema para lucir más bella y más joven de lo que estamos. Recuerden que toda la mujer que se cuide su cuti Esa mujer va a mantener su piel más joven y más radiante. Recuerden que la crema Nivea yo la recomiendo mucho porque es una crema muy buena. Y la vaselina también es muy buena para mantener una piel estirada, tensa y bonita. También el colágeno es muy buena. Y también la vitamina E. Así que espero que les guste mi video a esas mujeres lindas y bellas que quieren que estén lindas y bellas. Y no tenemos que estar comprando una crema tan cara para lucir bellas y jóvenes y bonitas. Esta crema yo la hago para mí. También me la pongo en las manos, en los brazos, en los pies, en todos los lugares que yo vea que yo tengo mis pies arrugados o mis pies poniéndose feas. Pues ahí me pongo esta crema. Espero que les guste la crema a todas esas mujeres lindas y bellas que tengo ahí. Que se suscriben en mi canal, que la hagan y se la pongan para que vean que joven y que bonitas van a lucir. Recuerden que la mujer es bella a cualquier edad. Hay que estar bella lo mismo a los 40, que a los 30, que a los 20, que a los 40, que a los 50, que a los 70, a los 70 y los 80. ¿Por qué no? Así que vamos a lucir lindas y bellas con esta crema de Ana la Pinareña que hoy le estoy subiendo a mi canal. Para que esas mujeres que se suscriben ahí vean cosas de belleza también. Así que espero que les guste el video, que Dios me las bendiga a todas. Y por qué no a esos señores ya mayores que quieren quitarse las líneas también. Se las recomiendo. En el cuello, en todas partes. También podemos masajear nuestras orejitas por detrás con esta crema. Siempre masajeando la orejita por detrás para que no se arrugue la orejita. Así que espero que les guste mi video. Que Dios me las bendiga. Suscríbesen en mi canal para que vean cuando yo subo un video. Y le doy gracias a todas esas personas. Y que Dios me las bendiga a todas. Esas personas que están en mi canal mirando los videos de Ana. Así que compartan mis videos para que otra persona los vea. Y también le pido mucho a Dios por ustedes. Porque según Dios me ha dado bendiciones a mi. Yo le estoy mandando bendiciones a todas las personas del mundo. Vamos a repartir amor al mundo para tener amor en el mundo. Y busquemos de Dios para tener amor. Así que espero que les guste el video. Que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Ah, también quiero decir. Guárdala en un lugar donde no se le ponga mala. Y no la lleven a la nevera. Póngala en el baño. Y guárdala para cuando se bañen en la noche. Se pongan la cremita esta. Así que Dios me los bendiga. Hasta el próximo video. Y que pasen lindo día. Todas esas personas del mundo que están mirando mis videos.